Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Prada, soy el director del musical Citas Siegas, que pronto estamos a punto de estrenar el 10 de mayo en la sala Maipo Cabaret. Van a venir una obra que es muy divertida, muy, muy divertida. Se van a emocionar, es una obra que tiene un poco de todo. No es el típico musical, es una obra que es una cita ciegas que transcurre en tiempo real. Dos personajes, Ari y Kami, que son muy distintos y vienen a conocerse. Y lo que vamos a ver es no una típica historia de amor, sino todo lo contrario. Es una historia donde hablamos de todo lo que hacemos para no enamorarnos cuando conocemos a alguien. Pero finalmente el destino es inevitable y ya verán qué es lo que pasa. Así que los esperamos a todos acá, todos los martes de mayo y junio a las 21 horas. Aquí estamos en el Maipo Cabaret.